Es normal que en cualquier cambio de directiva a la cabeza de una institución, como es el órgano electoral, puedan haber cambio de personal. Sucede aquí en las cámaras de diputados y de senadores, en las comisiones inclusive, no solo en las directivas. Cuando hay cambio de directiva de presidencias de comisiones, hay cambio de personal. Es lo normal en cualquier institución, a no ser que se dé una lectura diferente solo por el hecho de que la nueva presidenta del tribunal es mujer y es indígena. Y entonces sería una mirada patriarcal que no logra descolonizarse además y simplemente se cree que otro tipo de personajes deberían dirigir una institución tan importante como el órgano electoral.